este programa llega gracias a la colombiana esto vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasiones vendemos ropas al por mayor y al detalle en el día de hoy es una broma bien picante me llamó chica musicales yo quiero que tú me le hagas una broma a un nuevo talento que yo tengo que llamar mister marley yo quiero que tú le hagas una broma como que tú transforme el cajón del entazo ese chamaquito es ñoño como ese cajón yo creo que el plan es aburrido bueno vamos a darle y le voy a dar la mamá aquí para que usted de la vez que el hombre no llora por verla a llorar ay 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 pero a nuestros hombres prerica ya ay 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 y no me partí ay 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 v板ito Ay 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 Deben synchronous y lluvia Porque yo no sé llorar Ay 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 mi Afuñando ¡Tienes las eres o ellos estamos mirando! ¡Careburro por eso es que ustedes azaran los matiles! Es un nombre en la garganta que no me deja cantar Ah ya ya ya, ah ya 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 Deja el segundo tal te llueva porque ya no sé llorar Ahora viene otro ball Mira mi amor, como el Señor, muriéndome Él se fue, regresaré, pero yo no sé ¿Cuándo será? Me alejaré, mi amor ya no eres más ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, no quiero estar aquí Contigo soy feliz, te voy a hacer amor Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz, ahora viene otra vaina ¿Qué será lo que le pasa? Amo el que me va, hay que disfrutar de mi vida Y mi amor a con yo, yo me encuentro en mi corazón Y yo miro a esa historia Y yo me siento fuera nueva Como si no me importara Si ya olvidaste mi amor Ni me lo, ni me lo, ni me lo ¿Qué lo que es loco? ¿Qué lo que con qué? Amor, bájate de ahí ¿Cómo así? Bájate de ahí ¿Cómo que me vas a ir de aquí? ¿Tú no estás, tú no estás paseando? No, bájate, ¿qué estás haciendo del diablo? ¿Tú no estás paseando a mí, loco? ¿Tú no estás paseando? No, bájate, ¿qué estás paseando del diablo? ¿Tú no estás paseando a mí, loco? Güey, escúchame a mí, espera ¿Tú no quedas tinta, loco? Espérate, espérate ¿Loco? Dice Güey, pero escúchame primero, déjame explicarte ¿Explicame de qué? Dice, está hacia ahí Está bien, espérate Tú se estás hacia ahí, le veo la antena Voy, voy para bájalo Pero escúchame, voy para llamasada Estoy esperando el taxi ¿A dónde? Para llamasada, si tú no eres tascita No, 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 ¿qué pasa? Escúchame a mí, si tú no eres tascita, tú me dices a mí Mira, yo le eché en tascita, pero no venga con esa presión Porque yo lo que estoy pegando un taxi ¿Presión de qué? No sé que puse esa bájana ahí ¿Pero qué dice ahí, tú no es mío, qué dice ahí? No, pues no está ahí, hazte que ni lo viste Pero cuál es el escándalo que ustedes tienen Porque yo es un taxi normal Usted no es taxi Tú me dices, espérate, tú me dices, yo no estoy en taxi Fundo, yo bajo mi madera No, 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 ruede por otro lado No está bien, escúchame Ruede por otro lado Pero escúchame Te estoy escuchando Si tú no eres tascita Yo no soy taxi, tú tienes que ir Está bien, pero ¿y tú a quién te puso eso? ¿Quién puso eso ahí? Cállate la boca, vos, que perro Que tú me has visto rompiendo caras Cállate la boca, vos, que perro Que tú me has visto rompiendo caras Aguanta, vos, mi hermano Cuéntala, loco, resuélvete el lío Resuélvete el lío Resuélvete el lío Porque ustedes tienen un... Cállalo ¿Quién va a pagar eso? Güey, perro Esa es el tipo, mira, mira Altista, lealtista Ajá Él es su representante No, suelo con taxi Coge tu vaina y lárgate Está bien, pero que eso no es mío No, suelo con taxi Coge tu vaina y lárgate Está bien, pero que eso no es mío Ya, ¿por qué entiende esa mierda? Tú si no lo nosotros, papay Pero ¿y si eso no es mío, don? Mira, para la policía Ya para la policía Esa es la policía Esa es la policía Está bien, pero... Y ahora, ¿qué responde por eso? Pero déjeme decirle Porque ustedes no me dejan ni hablar Déjalo hablar Yo llevo aquí Sí Quiero un taxi Ah, mira, los taxis se paran ahí Vengo, encuentro el carro cuyo Que dice taxi Y ya Yo no soy taxi Pues ya, eso es lo que tú tienes que decir Tú no te tenía que acotar ahí Pero que eso es lo que tú tienes que decir Que tú no eres taxi Es que no te tenía que acotar, loco Yo lo rompí Es que no estaba aquí ¿O fui yo que tú me estás acotando ahí? David, tú me estás acotando a mí ¿Por qué tú me estás acotando ahí? Sí, por tu vaina, tu vaina, tu jodienda Lo despegó eso ¡Tu jodienda! Claro, pues este maldito bosque de chancleta Va a seguir acotando Responde, responde, responde ¿Quién va a responder por eso ahí? A ver A responder, pero que eso no fui yo Yo encontré eso ahí ¿Sí? ¿No era que estaba ahí? ¿No era que estaba ahí? Está bien, eso cuesta 100 pesos en los semáforos Yo voy para llamasá Te voy a dar 300 para que me lleve llamasá y compre Está bien, eso cuesta 100 pesos en los semáforos Yo voy para llamasá Te voy a dar 300 para que me lleve llamasá y compre No, 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 no Oye, ¿qué es para llamasá? ¡Llamasá, loco, 300! ¡Coño, güey! ¡Mata a ver esta vaca! No, yo llevo a prender vaca Está... Dice Tassi ahí ¿Cómo que no? ¿Cómo que yo puse eso ahí? Eso estaba ahí arriba, miren Eso estaba arriba Y rompieron eso Y fue hecho Ven, ven, que seguro fue este fresco Seguro fuiste tú No te voy a dar la llave Te escaparece el lejos El que puso Dic, Tassi ahí No te voy a dar la llave Claro Pusieron Tassi ahí Pusieron Tassi ahí Sí, yo lo puso yo Yo no sé Buscar busco un culpable Yo pasé Me quedé por el culpable Porque no te estaban discutiendo Algo sabes tú Por algo te... Seguro te lo va a robar Párate de ahí ¿Cómo te lo acabas? Yo te voy a dar la broma a mí Y tú te voy a morir Y los ladrones tienen cara Si yo te digo De qué te voy a la cara Tú me matas Y los ladrones tienen cara Si yo te digo De qué te voy a la cara Tú me matas Yo soy cristiano ¿Quién? Mira, aqueroso Te va a morir en el infierno Yo voy a la policía Porque yo estoy perdido ¿A ti no te tienen droga trompa? En el carro rojo Yo no la copo por quiseo ¿Tú te la vas? No lo tengo que hacer con eso Vámonos a dar la trompa a ver Vámonos a dar la trompa a ver Porque cuál es la fricura a ver Los cuartos Los cuartos Los cuartos del carro No te me hagas el loco No te me hagas el loco Papá, pero que es que tú sigas mirando No te me hagas los cuartos del carro Este lo va a pagar Él 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 lo va a pagar Yo voy a llamar a la policía Ahora Me voy a llevar el motor ¿Usted no es junto para mí? Déjale el ajo ¿Cómo le da? Bueno, aquí está el padre Déjale el ajo ¿Usted es cristiano? ¿Qué cristiano va a qué? Es un mucioso No te llueve ¿Cómo no tenemos que estar cristiano? ¿Cómo sabemos que estar cristiano? Este se ve con delincuentes Déjale el ajo A ti gente ve que está en el puente ¿Qué es lo que hicieron eso hoy? Se responde No te sueltas 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 Yo ando con él Él sabe Él sabe ¿Quién fue que puso esto de Tasi ahí? Uno de ustedes fue Uno de ustedes Y te voy a quitar la llave aquí también Aquí ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Quítate ese caco Para que no la vayemos Pero quítate ese caco Que llegaste ahora de qué Maldito delincuente Solo que tú eres un delincuente Pero vamos a la nobó Vamos a la nobó Maldito hembra Tiene que pagar esa vaina Es más de lo que ustedes van a hacer Empezó el programa Que te está dando tu para Hasta la va Se me fue El sin pauta Mámele allá arriba Ey, 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 ey Prómalo, chelcha Ey, 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 ey Prómalo, chelcha Cuídate en la calle Estamos en todos los lados Prómalo, chelcha Te tiene ubicado Tú no sabes Dos los golpes Que hemos aguantado Machetazo, promazo Y carrera en todos los lados El sin pauta No me la pare Emma Mámele allá arriba Ay, la maté Ay, 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 ey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Get a la chelcha Ay, 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 ay Oye, get a la chelcha Cayeron, que tengo ¡Cayeron, que me molesta Ha pasado, p Chicos, ha pasado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡